Hola, seguimos explorando la evaluación de algunos límites interesantes mediante técnicas algebraicas. Ahora vamos a hacer unos tres ejemplos cuando x tiende a más infinito o a menos infinito en funciones de diferentes tipos. Bien, entonces consideramos primero este ejemplo, que es un ejemplo con el que empezamos el video anterior, pero ahora vamos a dejar que x sea muy grande. Entonces, de nuevo, lo que nos proponen aquí es comparar dos funciones mediante una fracción, la del numerador y la del denominador, que ambas se hacen gigantes cuando x tiende a más infinito, pero queremos saber qué le pasa a la fracción, ¿cierto? Entonces, como siempre, lo primero que hacemos es estimar el valor del límite pensando, usando una calculadora, simplemente le podemos dar a este valor x igual a 10 millones arriba o abajo, a ver eso que tiende, pero también lo podemos hacer como mentalmente, porque miren lo siguiente, cuando x tiende a más infinito, este número x cuadrado, que está arriba o ahí abajo, es gigantesco. Bueno, en particular, x cuadrado menos 1 es esencialmente igual a x cuadrado. Es decir, el 1 aquí es insignificante comparado con este número. Lo mismo pasa con este menos 3 y de hecho lo mismo pasa con este 2x. x cuadrado es mucho más grande que 2x para x tiende a infinito. Entonces, básicamente, la intuición nos dice que esta cantidad para x grandes es esencialmente igual a x cuadrado sobre x cuadrado y ese límite debe dar 1, ¿sí? Esa es nuestra hipótesis. Vamos a demostrarlo. Para demostrar ese límite, uno lo que hace es algo muy, digamos, muy intuitivo, que es traer a esta fracción y comparar todos los términos de esta fracción por algo que uno le parezca que es una buena comparación para todos esos términos. Y una buena regla es tomar el término más grande. ¿Qué es lo más grande de todo este límite? x al cuadrado. Yo lo que voy a hacer es que me voy a ir por esa fracción comparando término por término por x cuadrado. ¿Y eso qué significa? Es multiplicar y dividir arriba abajo por lo mismo. Entonces, voy a poner x cuadrado y lo voy a ir por x cuadrado más 2x sobre x cuadrado más 3 sobre x cuadrado. Todo eso dividido, x cuadrado sobre x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado. Bien, ahí lo que estamos haciendo es usando la fracción como una forma de comparar y yo decidí comparar con x al cuadrado. Yo ya he podido comparar con cualquier cosa. Pero vamos a ver si esta comparación me arroja o me evidencia que es igual el límite. Entonces voy a simplificar ahí algunas cosas. Es el límite cuando x tiende a más infinito. x cuadrado sobre x cuadrado da 1 más 2 sobre x menos 3 sobre x cuadrado dividido 1 menos 1 sobre x cuadrado. Y ahí ya lo que ocurre es evidente. Cuando x tiende a más infinito, x cuadrado es mucho mayor que 3. De hecho, esto tiende a 0, que es básicamente una manifestación de lo que habíamos empezado, diciendo que es que este 3 es insignificante con respecto a este x cuadrado. Eso se manifiesta así. Esta, esta cantidad, esta cantidad converge, converge a 0. Cuando x tiende a más infinito, 2 sobre x también converge a 0. Igual acá, esto también se acerca a 0. Y lo que, con lo único que quedamos entonces es que lo de arriba tiende a 1 y lo de abajo tiende a 1. Y de hecho, este límite es igual a 1. Entonces, de nuevo, la técnica que fue, es coger algo para comparar, ponerlo en todas partes de la fracción. Eso significa multiplicar y dividir por lo mismo arriba o abajo. Y después, simplificar y evaluar los límites para poder, de hecho, manifestar pues la comparación que está haciendo en cada uno de los términos. Bien, hagamos un ejemplo un poquito distinto. Digamos el límite, cuando x tiende ahora a menos infinito, de 2x más 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Bien, de nuevo hagamos el análisis. ¿Cuánto debe dar ese límite? Nada más mirando como el tamaño de las cosas. Entonces, nos invitan a comparar cuánto vale esta función lineal, dividido esta función que involucra la raíz cuadrada para x gigantes. Para x muy negativos, perdón. Entonces, miren algo. Primero que todo, el número de arriba es negativo. Mientras que el número de abajo es positivo. ¿Sí? Entonces, sea lo que sea que esto, si da algo, va a ser un número negativo. Bien. Ahora, ¿cuál número? Pensemos. Cuando x es muy negativo, otra vez, este x al cuadrado es súper grande, positivo. Si le quito 1, eso no le hace ni cosquillas. Y este 1 no le hace ni cosquillas a esto, ¿cierto? Entonces, aquí básicamente tengo raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x. Y aquí básicamente tengo 2x. Entonces, aquí lo que tengo es 2 dividido raíz cuadrada de x al cuadrado, pero negativo. Ese es el límite de dar menos 2. ¿Sí? Vamos a ver que de hecho, pues, da menos 2. Entonces, vamos a demostrarlo. De nuevo, ¿cuál es la idea? Comparar por lo grande. ¿Qué es lo grande? ¿Sí? Lo grande. Uno dice, ah, bueno, lo más grande que hay ahí, que yo ve, es este x al cuadrado. Entonces, yo digo, bueno, vamos a multiplicar arriba o abajo por x al cuadrado, a ver qué pasa. Límite cuando x tiende a menos infinito de 2x sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 dividido de x al cuadrado. Ahí comparé arriba o abajo por x al cuadrado, me queda el límite. Cuando x tiende a menos infinito de 2 sobre x más 1 sobre x al cuadrado dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Entonces, miren que ahí no dice nada. Porque cuando x tiende a menos infinito, este 2 sobre x se va para 0, este 1 sobre x al cuadrado se va para 0, y este también se va para 0. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 es mucho más pequeño que x al cuadrado. Entonces, aquí otra vez estoy en una situación donde el de arriba se va para 0 y el de abajo se va para 0, y no pude resolver mi límite. Y uno se puede dar cuenta rápidamente que lo que pasó fue que comparó por una cosa demasiado grande, ¿cierto? Este x al cuadrado me mató a todo el mundo. Mató a este, a este y a este. Es mucho más grande. Entonces, aunque aquí no hay ningún error, yo creo que comparamos por algo muy grande. Comparemos algo más pequeño, ¿cierto? Miren que aquí lo que hicimos fue dividir por x al cuadrado, pero entonces ahora digamos por x, a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces vamos a hacer otra, otro ensayo. Ahora voy a multiplicar cuando x tiende a menos infinito, voy a dividir por x arriba y abajo. Más 1 sobre x, dividido raíz cuadrada de x cuadrado más 1, dividido x. Ahora, lo bueno de eso es que ya yo sé que el numerador no me va a tender para 0, porque esto es 2 más 1 sobre x, dividido raíz cuadrada de x cuadrado más 1 sobre x. Y acá hay esperanzas porque cuando x tiende a menos infinito, esto tiende a 0, entonces el de arriba tiende a 2. Bien, entonces al menos no va a estar en otra situación donde ambos, el numerador del denominador tienda a 0. Vamos a ver qué pasa con el denominador. Entonces, lo primero que yo voy a hacer aquí es darme cuenta que es que este x lo quiero meter a esa raíz, ¿cierto? Entonces lo voy a expresar como raíz cuadrada de x al cuadrado, pero teniendo muy cuidado en el hecho de que x es un número negativo. Entonces, esta igualdad no es cierta. Lo que es cierto es que x es menos raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces, aquí puedo escribir esto como el límite cuando x tiende a menos infinito de 2 más 1 sobre x. Y aquí ya entro esto a 1 raíz cuadrada, me queda x cuadrado más 1. Aquí me queda menos raíz cuadrada de x cuadrado. Y esto es el límite cuando x tiende a menos infinito de 2 más 1 sobre x menos raíz cuadrada de x cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Que es el límite cuando x tiende a menos infinito de 2 más 1 sobre x dividido menos raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x al cuadrado distribuyendo. Y ya estamos listos. Porque cuando x tiende a menos infinito, este tiende a 0. Este tiende a 0. Y lo que me quedo es 2 sobre menos 1. Y este límite es por tanto igual a menos 2. ¿Sí? Confirmando lo que habíamos pensado. Hagamos por último un ejemplo totalmente diferente. Miren esto. Consideremos el límite cuando x tiende a 1 de una resta. Aquí igual me están invitando a comparar dos funciones. Pero las estamos comparando mediante la resta y no mediante la división. Cuando x tiende a más infinito, esta se va para más infinito. Y esta vaina, como x al cuadrado más x, se hacen muy grandes. Cuando x tiende a más infinito, esta también se va a más infinito. Y lo que me están preguntando es ¿cuál de estos dos es más grande? O sea, ¿qué le está pasando a esa resta? Entonces, aquí, pensemos. Uno puede darle valores a esto con la calculadora y darse cuenta pues del valor real que es. Antes de demostrarlo, pero pensemos un poco. Cuando x es muy grande, x al cuadrado es mucho más grande que x. ¿Cierto? Y ya hemos dicho que esto es básicamente, esta parte es básicamente x. ¿Cierto? Porque es básicamente raíz de x al cuadrado que es básicamente x para x positivos. Entonces, uno podría decir que este límite debe dar 0. ¿Cierto? Vamos a ver. Entonces, vamos a tratar de demostrar eso utilizando operaciones algebraicas. Entonces, ahí no hay una fracción. Y a mí me interesaría poder comparar términos utilizando el mismo número arriba y abajo en alguna fracción. Entonces, uno lo que puede hacer es combinar las dos técnicas que hemos visto y racionalizar. Entonces, voy a multiplicar por el conjugado, básicamente para crear una fracción. Entonces, x menos raíz cuadrada de x2 más x. Multiplico por el conjugado que es x más raíz cuadrada de x2 más x. Y lo divido por x más raíz cuadrada de x2 más x. Aquí básicamente lo que hicimos fue tomar un límite que me proponía comparar funciones por una resta a un límite que me propone comparar funciones por una fracción que es mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, operemos. Esto me queda igual al límite cuando x tiende a más infinito de el primero al cuadrado que es x al cuadrado menos el segundo al cuadrado que es x al cuadrado más x dividido x más raíz cuadrada de x2 más x. Simplificando el de arriba me queda el límite cuando x tiende a más infinito. Se me cancelan los x al cuadrado y me queda menos x arriba y aquí me queda x más raíz cuadrada de x2 más x. Y entonces estamos bajo una situación más familiar, ¿cierto? Cuando x tiende a más infinito, este de arriba tiende a menos infinito. Este tiende a más infinito. Entonces, me estoy comparando dos funciones grandes mediante una fracción. Puedo hacer mi truco que es comparar arriba y abajo por algo grande. Ya sé que en este caso lo que es bueno comparar es el x, tanto en el denominador como en el numerador, entonces voy a hacer eso. Es igual entonces al límite cuando x tiende a más infinito de menos x sobre x dividido x sobre x más raíz cuadrada de x cuadrado más x, todo esto dividido x. Y eso es el límite cuando x tiende a más infinito de menos 1 sobre 1 más. Y aquí voy a meter esa x como x al cuadrado dentro de la raíz, teniendo en cuenta que estoy hablando de x positivos. Entonces no tengo ningún problema con el ejemplo anterior y simplemente escribo raíz cuadrada de x cuadrado más x, dividido x cuadrado. Y esto me queda el límite cuando x tiende a más infinito de menos 1 sobre 1 más raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x. Y ahí ya quedó este límite súper simplificado y puedo evaluar. Cuando x tiende a más infinito, este tiende a 0, este tiende a 1, esto tiende a una raíz que es 1, 1 más 1 tiende a 2 y tengo un menos 1 y entonces este límite resulta muy interesante a menos 1 medio. Ah, bueno, hay veces que uno la intuición lo traiciona, ¿cierto? La intuición que teníamos y que habíamos utilizado acá nos funcionó muy bien para comparar límites con fracciones, pero comparar límites con una resta no es. Porque miren qué tan interesante es lo que acabamos de descubrir aquí. Acabamos de descubrir que x menos raíz cuadrada de x cuadrado más x es aproximadamente igual a menos 1 medio para x muy grandes, ¿sí? Es decir, estas dos funciones se hacen gigantes, se hacen gigantes, pero para x muy grandes están separadas por menos 1 medio. O sea, una forma de describir esto es algo increíble. Quiere decir que x cuadrado más x en raíz es aproximadamente igual a x más 1 medio para x muy grandes, ¿cierto? Entonces miren que esa información se nos hace evidente es a partir de límites que nos comparan la resta. Un ejercicio que ustedes pueden completar en la casa es de hecho demostrar que es la intuición que teníamos arriba si no funciona en el caso de un fraccionario. Si yo hubiera comparado estas dos funciones mediante una fracción y no una resta, este límite sí da 1. Y ahí no hay ninguna contradicción, ¿sí? Esta fracción es básicamente igual a 1, aunque estas funciones en el límite estén separadas por menos 1 medio.